¡Suscríbete al canal! Impresionante el ruido, la cantidad, bueno, estábamos en un restaurante así que uno puede concluir que había mucha losa o muchas cosas que se cayeron y se quebraron y yo tengo no sé si es una guagua o algo así, pero hay un audio, un sonido de gente que está tremendamente con terror, digamos, muy asustada.